Seguimos con el segundo tiempo A ver como lo va gente porque Vamos perdiendo 4 goles a 0 Así es que Vamos a ver, a ver que tal Aquí tenemos a nuestra defensa César ¿Qué tal César? Bien, todo bien 4 goles nomás han caído 4 goles, pero el partido está muy Perpetitivo De una vez Está bien, está bien De uno en uno Corre la Iba, viene solo Corre la Ven, mueve, mueve Tiene chance Wow 4 4 foul Muy Pégale Hey, es a foul Number 4, referee Referee 4 After the first half They found those 0 No, you say But the other one That's the second half Oh, ok, ok, ok Yeah, my bad Yeah Yeah Uy Y era el otro Que llaman 3 ¿Ya se alcanzaron Oscar? ¿Ya se alcanzaron? ¿Te huiste? Dale, dale Te llegan, misma Te llegan Te llegan Bárbaro Tuya prueba Ah, bárbaro ¿Tienes hijos chiquitos a mí? El más chiquito tiene 10 Estos todos O sea, me imagino Que va a comer Que sean de dañar Fíjate que los grandes Te ayudan mucho Vamos Ellos por eso son sus papás Tendió mil tardes Lo vengo Un año De tres veces Por semana Y ya llego a la casa Como ya Ya en torno Cuando trabajo así Lejos Y voy para Armo Lato Y todo eso Mil tardes Ya llego Mil tardes ¡Uy! 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 ¡Bien, hija, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, boy, dale, boy! ¡Dale, sube, sube! ¡Qué! ¡Ay, al litro! ¡Oh, de blanco! ¡No, pero se la di a él! ¡Vaya atrás! ¡No, mañana se ve! ¡No me eches burra! ¡Yo te digo por experiencia, profe! ¡No! ¡Sí, somos! ¿Por qué no tire, qué no tire? ¡Tuya, Brenda, tuya! ahí va la pelota ay no que jugabas con los otros no que jugabas con los otros si verdad ni que fuera tu esposo pero ese si pero bueno suban 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 están todos ahí vamos no lo han regañado por eso no tira el niño que lo tiene salvequeado le dijo que jugara pero que no hiciera goles va fuerte hija va fuerte está bien sienta bien bien portero bien llégale hija llégale fuerte esto la pelota llégale hija para allá pon el balón allá es que nunca viajé la pelota de este no la regalen 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 no la regalen